¡Hola gente de YouTube! Mi nombre es Pedro y hoy les traigo un nuevo video de la colección 80 aniversario de batman que saca la nación en el país junto con ovni press tenemos la entrega número 6 a 299 con 90 y recarga un interior de 14 con 10 en esta entrega tenemos arquitectura mortal este cómic debería haber salido el jueves pero se atrasó un día y salió este viernes pero bueno acá lo tenemos ahí vemos en la tapa al murciélago vemos a batman esto tiene la casa sectorizada como siempre les comento vemos a batman de cabeza y ciudad gótica de fondo vemos que en el lomo el número es el número 15 y vemos cómo va continuando el dibujo atrás tenemos una breve descripción y recopila dead by design del 2012 ahí vemos la contratapa que también tiene la imagen de batman así que bueno vamos a arrancar a ver este cómic tiene 120 páginas es un cómic que no es tan tan gordito pero me parece que está bastante bien como siempre tenemos acá una breve descripción de lo que trata más o menos el cómic esta vez nos habla de ciudad gótica dice tierra de oscuridad y justicia nos habla bastante de la ciudad de batman aunque en un principio batman nació en el mejor dicho no nació pero sus historias estaban situadas en nueva york acá vemos algunos diseños de tapa algunos bocetos hechos en lápiz y este cómic lo que tiene es que está completamente hecho en lápiz y crayón cosa que está muy copada acá vemos también una imagen de bruce wayne ahora que me encanta el arte de este cómic algo que les voy a repetir un par de veces me parece acá arranca está hecho todo en lápiz y en crayones miren lo que es el arte de este cómic los detalles en color si están hecho digitalmente pero tiene bueno algunos colores que resaltan como las luces de la ciudad también hay otros colores que bueno ahora vamos a ir viendo caemos esta historia cuenta que hay varios accidentes digamos en edificios y en algunos lugares de gótica y que batman se pone a investigar para ver si está conectado o no cada accidente no les quiero contar mucho más acá vemos que resalta el color azul por ejemplo pero el arte es la verdad que me encanta el estilo que hicieron en este cómic el estilo de dibujo es muy pero muy lindo miren lo que es este laburo porque esto dibujar esto en lápiz sin ayuda de de nada digital de computadoras ni nada es un trabajo tremendo ahí vemos más o menos acá vemos al joker el cómic tiene todo un estilo antiguo es más el traje de batman es muy parecido al primer traje del murciélago de los cómics y bueno vamos a seguir viendo un poco más miren lo que es esto la verdad que muy pero muy lindo el arte no me quedé bastante contento cuando lo vi tienen muy lindos dibujos y es muy llamativo la historia no sé cómo será pero al menos los dibujos están muy pero muy bien así que bueno vamos a ir pasando un poco el cómic para no perder tanto tiempo y vemos algunos otros dibujos miren lo que es esto todo esto este trabajo en lápiz la verdad que es impresionante vamos a seguir viendo vamos a pasar un poquito más a ver vamos a pasar si escuchan un perro como siempre no puede hacer nada son los perros de la calle de los perros de los vecinos y estoy grabando casi a las dos de la madrugada para que se den una idea de la hora que grabo a veces acá vemos una imagen del pingüino y vamos al final acá vemos que tiene material extra que está bastante bueno ahí vemos algunas imágenes algunos bocetos agradecimientos ahí vemos también algunas de las viñetas los bocetos de las viñetas está muy bueno acá también vemos cómo iba planteando la historia los artistas acá también vemos otro dibujo de boceto ahí estaban viendo qué colores usar por lo que veo y bueno acá termina esta sería una tapa supongo acá tenemos otra página más pensé que ya terminaba ahora sí acá tenemos el final del cómic con páginas de bocetos por último tenemos esta imagen de robin y batichica y batman no lo había visto que estaba batman también está gordon por lo que veo y nada más así que bueno esta es la entrega número 6 tardé un poquito en subirla porque bueno se retrasó estuve subiendo otras cosas estoy bastante lleno de vídeos para hacer y nada espero que les haya gustado eso es todo nos vemos en un próximo vídeo chau 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 Gracias por ver el video.